¡Ey tú! ¿Quieres ganar pavos mientras te diviertes? Pues estaré sorteando 40.000 pavos. Habrán 4 ganadores. Para participar solo debes activar la campanita, suscribirte, dar like y comentar en el vídeo. También daré 1.000 pavos todos los días y revelaré al ganador al final de cada vídeo. Lee la descripción para más información. Suerte a todos y gracias por apoyarme tanto. Bueno, mira, te lo voy a resumir. Son 6 partidas. Mínimo las primeras dos yo haría eso. Y tener una segunda opción por si pasa algo, ¿sabes? Ya. También es arriesgado, ¿eh? Porque con el nivel que hay, la gente que primero posiblemente sea muy constante. Exacto. Y morir en dos R's yo creo que casi que te hace salir un poco de la posibilidad de un top 5 o top 10 como mínimo. ¿Qué opináis? Es muy complicado tomar decisiones. ¿Qué opináis de los nuevos ítems? Del ataque aéreo, del nuevo francotirador, que ve tormentas. ¿Qué opinas, Raik? El francotirador lo veo un poco por encima de la media en cuanto armas. Un poco B, como se le llama. Me parece una cadencia muy top. Se han descubierto glitch. Imagino que los parchearán en breve. Sí. Porque si apuntas y justo dejas de apuntar, el no-scope es 100% preciso. O sea, tú puedes disparar a 200 metros de no-scope que la bala va siempre del Zem. Lo veo un poco chetado. Pero el tema del ataque aéreo este, yo me lo imaginaba que estaría mucho más fuerte, pero se puede remediar. Si más o menos tienes paciencia, te mueves del círculo de ataque, sales del margen o simplemente te cubres más o menos bien, no tiene por qué molestarte demasiado. Así que es verdad que si te llega a impactar, el daño que hace es bastante importante. Y el late quizás es un poco más complicado, ¿no? Defenderse de él si no tienes espacio, si la tormenta te está atosicando. Más que el espacio es la cantidad de jugadores, es la presión lateral. Al final tienes que taparte por arriba y el hecho de que te estén disparando, por ejemplo, dos duos lateralmente en tu cubo, pues dificulta mucho más que posiblemente o te dé el ataque aéreo o acabe impactando uno de los duos lateralmente. Madre, ahí el dos desnipazos no ha salido. Estas cosas molan mucho, ¿eh? Suha, ¿tú qué opinas de estos dos nuevos items? Sí, la verdad que sobre todo el ataque aéreo es un objeto que, bueno, junto con el invierte tormenta, se han convertido en esa utilidad para los late games. A mí me gusta bastante, no creo que estén fuerte ninguno de los dos. El invierte tormentas quizás está bastante más fuerte que el ataque aéreo, pero aún así los dos me gustan bastante y creo que pueden acabar entrando bien. Pero bueno, ya sabemos que en Fortnite, como van quitando y poniendo objetos, tampoco nos confiemos mucho porque de una semana para la otra desaparece. 2.6, ¿eh? Los clasificatorios de media. 2.6 juntando todos los clasificatorios. O sea, una tercera posición tirando por lo alto de media. Una locura. Simplemente... ¿Sabes? No tiene ningún sentido. Ninguno. O sea, es una barbaridad. Madre mía, ¿eh? De momento que solo lleva una kill. Solo han caído 20. El Storm Search, ¿eh? Cuidado que estamos viendo ya los rayos rosas. Y eso quiere decir que queda muchísima gente. 79 personas ahora mismo. No guard por arriba. Cuidado que hace muchísimo daño. Va a caer, ¿eh? No, no, nueve. Estás muertísimo. Ahí está. Fuerísima. Exactamente lo hemos visto. Estás fuerísima por el Storm Search. Y es que hay que aplicar el daño. Hay que aplicar daño si quieres sobrevivir por ese Storm Search. Ya hablábamos antes, ¿no? En la previa, antes de empezar, que era una posibilidad. Porque es que va a quedar muchísima gente en todas las zonas. Que por si alguien no conoce, ¿qué es esto, Suha? Bueno, el Storm Search es una mecánica que dinamiza... ¡Uy, Airwax! ¡Ha caído Airwax, eh! ¡Tu amado! ¡Mi amado! ¡Tu novio! Sí, sí, sí. Bueno, pues el Storm Search es una dinámica que añadieron los chicos de Fortnite para estas partidas competitivas en las que hay muchísima gente. Y en función de la gente que haya y de la zona, se activa este este rayo rosa que te va aplicando daño si no has conseguido aplicar daño. Valga la redundancia, lo he explicado bastante mal, pero creo que se ha entendido. Sí, se ha entendido, no te preocupes. Se ha entendido, ¿verdad? No te preocupes, Suha. Ahí está. Vamos, que si estás de pino puente, ahí, simplemente estás haciendo el pino, el arbusto, pues llega a la máquina y te dice, o te mueves o te mato yo. Fácil y sencillo. Básicamente. Ray, ¿a ti esto te afecta mucho? Bueno, has dicho que eras muy doble aquí, ¿no? Es que realmente no soy una persona que juega mucho al competitivo, pero lo poco que he jugado a nivel serio no es algo que me suele afectar, porque siempre alguna bala de rotación acaba dando y a la mínima que tengas unos 60 de daño aproximadamente ya te hace estar por encima de esa media. ¿Sí? Esa es. Eso es totalmente cierta. Ha recibido un par de tiritos aquí y techa. Tiene que cubrirse ahora. A ver si sigue habiendo pelea aquí. Parece que hay cuatro, cinco, ¿no? Cinco duos o seis, incluso creo. Bastante cerca. Siete. Mira quién hay por ahí, ¿eh? Siete, he hecho, ¿eh? Estaba Stompi, ¿no? Estaba Stompi, Tinken, Zayt, Saf. Y es que... Sí, claro. Es que quedan 71 personas y ya estamos con la zona que es prácticamente solo el Lutlake. Sí, sí. Tercera zona. Sino del lago, o sea que... Y bueno, vuestro favorito, el de los terremotos. Tenemos a Mugral y a Mitro cabreándose como siempre, respondiendo las mismas caras. Me parece fascinante, tío. O sea, las caras que pone, me encanta. Me encanta. Es un personaje. Es un personaje, la verdad. Me encanta a mí también, ¿eh? Muy fan de estos dos chicos. De aquí les tenemos por ahora... No sé si están dentro de zona porque me cuesta hacerme una idea de la awareness y del mapa. Están un poquito fuera. Si no me confundo, ¿eh? A ver, pero bueno, estamos ya en cuarta. En la siguiente ya nos vamos a mitad a mitad. A su lado, Klusia. Cuidado porque... Claro, es que te tienes que mover y sabes que tienes un dúo al lado y que mira lo que va a venir desde la tormenta. Que ellos se van a tener que mover primero que vosotros. Así que hay que tener cuidado. El problema es que primero te preocupas de los que vienen de la tormenta, pero es que luego mira lo que tienes ahí. Está Dubs ahí al lado. Y sí, mega y Dubs que están también colocados buscando. Y bueno, yo creo que en este torneo intentaría buscar el rotar el primero. De verdad que creo que va a ser diferencial. Si rotas primero y consigues asegurar un buen posicionamiento dentro de zona, puedes castigar las rotaciones enemigas que están siendo pulseadas por la zona. Y creo que ahí es donde vas a conseguir el input de eliminaciones, que recordemos que es un puntito. Más luego conseguir colocarte y rascar los puntos de posicionamiento. Ahí es donde va a estar la gracia. Pero creo que de verdad vale la pena intentar rotar en early. Porque es que quien rote tarde... Mongral acaba de caer. Vaya. Mongral acaba de caer solo Mitro. Ese dúo sigue con vida. Ojo con Mitro que es muy bueno, ¿eh? Jugando solo. Sí, sí. Es de los jugadores que más destaca jugando solo contra dúo. Mira, le dice Operas, crack. O te voy a matar yo mismo. ¿Qué opinas tú de la rotación que decía Suha, Ray? Es que realmente es un juego donde una decisión tiene sus pros y sus contras. Y sí que es verdad que rotar primero es positivo. Pero, claro, ¿quién tiene WoWs a rotar primero? Ya. Estando todos parados. Y estando todo el mundo con un aim y con unas mecánicas de diablo. Como para tirarse una lanzadera o como para rotar construyendo. Rotar primero me parece que es buena idea. Pero cuando juegas contra gente de este nivel tienes que medir muy bien las decisiones. Sí. Y es que es una locura. Es una locura. O sea, cualquier decisión tiene un riesgo. Totalmente. Tanto quedarte como irte el primero. De cara al early, a caer en un spot tranquilo, a caer en un spot agresivo, a rusear, a aguantar, a no hacer daño, a hacer demasiado daño. Todo tiene un riesgo. Y eso es lo que mola también, ¿no, Ray? Claro, al final es un juego donde sí que es verdad que ellos están ganando dinero, pero el resto del mundo está… Guay, le está pegando el Storm. Va a caer. Y vamos a ver si Mega lo puede revivir. Tiene que irse hacia atrás, recibiendo mucho daño ahora de la Stinky. Se va a quedar sobre los 50 de vida a ver si finalmente lo puede revivir. No lo puede porque le está pegando el Storm. Ha hecho daño, ¿eh? Tiene que ir a por todo. Acaba de hacer un poquito de daño, pero tiene a uno enfrente. Tiene que intentar acabar con él. Vamos a ver si puede. Su compañero que ya ha muerto. Mega que de momento solo puede curarse. Porque si no, va a tener un problema. No va a aguantar demasiado por el Storm Surge. Así que tiene que tener muchísimo cuidado. Tiene que intentar tanquear con la… ¡Uy, ya está! Creo que ya está por encima. Ah, no, sigue Below. No, 55 por debajo. Se tiene que seguir curando. Tiene muchísimas curaciones, tanto las suyas como las de su compañero. Pero ojo, que con el daño que ha hecho, sería por debajo. Sí, ha hecho 55, me ha parecido. ¿No se han sido tres o cuatro escopetazos en total? Es que debe estar muy alto ya el daño del Storm Surge. Pero cuidado porque Mega, el niño, puede hacerlo perfectamente bien. Tiene la bola. Ha tanqueado ya el Storm. Ya está 70 por encima. Así que puede tranquilizarse. Quinta zona. Estamos ya en la mitad-mitad. Y quedan 56 jugadores todavía. 31 parejas. Y Mega que va a tener que jugarla completamente solo. A ver, ¿cómo se le da? Se le ve muy tranquilo, ¿eh? Muy sentado, muy echado para atrás. Muy relajado. Sí. Muy relajado. Tiros por todos lados. Mitro aquí en una esquinita solo. Pero es que en el centro y centro. Mira, es que solo mira el mapa. Mira el mapa. Sí, sí. Me flipa, ¿eh? De verdad. Me flipa estas cosas porque dices, es que si salgo, vamos, me va a caer como la que ha caído hoy en Barcelona. Que ha llovido, que flipas. Increíble. O sea, se ha inundado, se ha inundado, o sea, todo. Pero ha venido bien, ha venido bien. La llovia yo, mientras estaba en casa, la he disfrutado de la hecha de menos. Sí, claro, si estás en casa, sí, no te digo. A ver, si me pillo por la calle ya es otra cosa. Mira lo que listo, el rike. Yo sí, yo sí, pero alguna persona cercana que sí, que lo ha pillado, por ejemplo, en una peluquería. Y con un paraguas me caso que no te pilla. Y flipa que se estaba inundando la peluquería. Hostia. Es que era mucho agua en muy poco tiempo, tío. Cuidado con las mechas ahí, ¿eh? Cuidado. Al final no se las ha podido hacer. ¿No? Bueno, mientras no me las haga yo por ganar Warwain. Has temido, ¿eh? Has temido lo de Warwain. Y bueno, vamos a ver, porque sigue bajando a la gente. 44 personas que quedan ya, 26 duos. Tux, que lo vemos por ahí en una esquina. Todavía en la tormenta tiene que salir de ahí. Le acaba de tocar bastante. Hay mucha acción por todos lados en este plano aéreo. Se ve bastante bien, en verdad. Es muy bonito. Es arquitectura. Cuatro personas por metro cuadrado al final, ¿eh? Sí, claro. Es lo que decíamos antes, ¿no? Das un paso. Es que imagínate tener la altura y tener el control de todo esto. El argentino, ¿eh? Cuidado con King. Representando, utilizando esta bomba sombra. Se colocaba el primero de la carrera. Aguantando todavía. Está bastante por encima de este Storm Surge. Así que no tiene que preocuparse por nada. Y cuidado porque Stumpy sigue vivo, ¿eh? Stumpy está consiguiendo muchísimas eliminaciones. Que lo vemos arriba a la izquierda. Todavía quedan 22 parejas. 34 jugadores vivos. Benji consiguiendo también. Cuidado Stumpy, ¿eh? Ha caído Stumpy. Lo ha eliminado Mega. Lo ha eliminado el niñito. Y es que fíjate. Capturando la altura Benji. Fish y Savage. Los dos vivos. Los dos niños. Impresionante lo de estos. Cuidado que le van a intentar hacer el retake. Estamos viendo a Klusia. Pero no se la va a jugar Benji y Savage Shiki. Muy bien colocados. Sí. Vamos a Kinei con 5 kills abajo. Mr. Savage que los están tirando ahora. Todo el mundo intentando utilizar las impulsos para subir. Para volver a coger el high ground como lo acaba de hacer Mr. Savage. Que está él solito pegando desde arriba. Nadie se lo puede coger. Sigue cayendo gente. Benfish que va a caer ahora mismo por la tormenta. Tiene que quedarse solo Mr. Savage. Le están intentando hacer el retake arriba en el high ground. Pero lo tienen muy complicado. Space que realmente ha decidido irse. Ha dicho que era una mala idea. Ni mucho daño por todas partes. Cada vez esto que se cierra más. Hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo. Acaba de caer Mr. Savage. En ese high ground se ha quedado solo el pescado. Tiene que intentar hacer la mejor posición posible. Tres kills para cada uno en este dúo. Mitro que todavía sigue vivo y va a full de vida. Esto que se queda cada vez más y más close. A ver quién puede llegar al final. Es muy complicado y todavía quedan 14 personas. Te están cayendo por todos lados. Y esto Suha que se va a acabar en cualquier instante. Ay, ay, ay. Esta tricámara que no sabemos dónde mirar. Zait con Sav. Cuidado que siguen capitalizando la altura. Ventaja importantísima la de capturar el high ground. Es imprescindible conseguir la altura para poder ganar la partida. Tenemos a Mitro vivo. Tenemos a Ventifishi vivo. Tenemos a Mega vivo. Y es que están llegando los favoritos. Pero el dúo de Sav y Zait consiguiendo capitalizar el high ground podría ser muy diferencial a la hora de ganar la primera partida de esta World Cup de duos. Benvis acaba de caer. Mitro que sigue vivo, ¿eh? Mitro sigue vivo. Está en el top 5 ya. Lo está haciendo muy, pero que muy bien. Acaba de acabar ahora con Mega. Mitro acaba de recibir un toque. Podía acabar con Scarlet. Esto es de TSM. Lo ha dejado a uno de vida porque esos 50 ha sido de acabar con Mitro. Y ahí está. Se lo va a llevar Zait y Sav, que estaban los dos contra Scarlet. La primera victoria royal para ellos. Qué bonito es esto. Y la verdad, estamos acostumbrados mucho a verlo en primera persona o en tercera, mejor dicho. Pero así, en este plano aéreo, se ven muy bien, ¿eh? El jugador de Ghost y el jugador de Energy, Zait, el canadiense, ganadores de la Katowice. Hablábamos de ellos y es que perfectamente podrían llevarse esta World Cup de duos. NA representando... Bueno, madre mía, qué miedo dan estos dos chicos, ¿eh? Madre mía, qué bien lo han hecho. Y aquí, bueno, pues ya lo tenían hecho. No, realmente. Al final, Mitro ha aguantado como un campeón solo, lo que tú decías, Ray. Sí, yo creo que Mongral agradece lo que ha puntuado Mitro porque han sido kills, han sido posición, han sido puntos y eso al final se traduce en dinerito para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!